¡Alto! ¡¿Quién vive?! ¡Quieto! Aquí la ley soy yo. Y la justicia la hago yo. Solamente yo. ¡No! ¡No! ¿Qué haces aquí? Estamos patrullando. ¿Cuántos soy? Espera. ¿Por qué matarlo? Ya no nos sirve. Es cierto. ¿Por qué lo has hecho? No nos sirve. ¡Gracias! Fuentes no nos dejará. La sierra está llena de patrullas. ¿Entonces? Nos están buscando aquí, en el monte... ...porque en los montes es donde... Diego, ya está otra vez Fuentes sobre nosotros. ¡Vámonos! Aquel hijo... Es sufrible, señor. ¿Me crees tan estúpido como para decírtelo? Haré a Diego Medina en ese momento, te lo prometo. ¡Asqueroso! ¡Bien, compadre, continúa! ¡Bien, compadre! 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 ¡No lo distingo! ¡Bien, compadre! ¡Bien, compadre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.